Ahora vamos a habilitar el maple. Este es un maple que he traído desde Alaska. Imagínense, desde Alaska, porque en el Perú no hay madera de maple. Maple es lo que en castellano se llama arce, en inglés maple. Bueno, entonces vamos a habilitar estas maderas. Aquí se necesitan unos tamaños que vamos a ver, que son de 11 milímetros. O sea, tamaño final es 11 milímetros. Entonces, esto ya se ha puesto ahí 11 milímetros. Dice, vamos a hacer. Ya, prenda la máquina. Y hoy... ¡Vamos! 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 Ya está. Ya está. Ya está. Ahora ya podemos ir armando aquí una presentación preliminar de cómo serían las cosas. Por lo que recuerdo, esto viene así, ahí, así, aquí. Tome de más acá, señora, de aquí, así, después viene una aquí y una acá, después, tú de más, aquí, ahí está, ahí está, ahí, entre, aquí, así, ahí, aquí… ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No agraba nada! ¡Ahí no! ¡Sigue avanzando! ¡Ahí está avanzando! ¡Ya! ¡Ahí está avanzando! ¡Ya! Entonces seguimos ¡Ahí está avanzando! ¡Ahí está avanzando! ¡Ahí está avanzando! ¡Para que!! ¡Ahí está avanzando! ¡Ahí está avanzando! ¡FITO ٹ3! ¡FITO! ¡Ahí está avanzando! ¡Es que no puedes hacer nada! ¡Ahí está avanzando! ¡Hasta más allá! ¡Clarar las 10 minas y envirájamos! En fin, lo que pasa es que ya no me acuerdo donde van estos, o sea, este, este va aquí, lo que pasa es que ya no me acuerdo es que ya no me acuerdo, ya, este sería el, este sería la presentación final. Por supuesto, los anchos, los espesores de las maderas no son las finales, todo esto hay que ponerlo a dimensión, y cuando se ponga a dimensión va a medir más o menos de aquí a acá 13 pulgadas. Ahora debe estar midiendo bastante más de eso, yo me imagino, a ver, debe estar midiendo, en este momento está midiendo 17 pulgadas, 17 pulgadas. Esas 17 pulgadas tienen que reducirse a 3, y esto va a ser por el lijado continuo de cada una de estas maderas, hasta ponerlas en dimensión final.